La Universidad Católica del Trópico Seco implementa estrategias tecnológicas para la producción de productos de consumo agrícola. Dicho proyecto fue promovido en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Agropecuaria, dándole a conocer a los estudiantes la importancia de proteger el suelo y los recursos hídricos. FUNICA es la institución que apoya esta obra que genera de manera innovada una salida técnica a todos los problemas que están teniendo los productores en las comunidades, ayudando a la Universidad de la Innovación, la Integración y la Ciencia. Una gran novedad para nuestra Universidad. Somos referentes, gracias a la coordinación excelente que tenemos con nuestro aliado en la Segovia, FUNICA, ha delegado la confianza una vez más en UCAXE para que ésta coordine el Centro de Prospección Tecnológica en la Segovia. ¿En qué consiste? Una serie de organizaciones de la Región 1, aliadas y asociadas en FUNICA y UCAXE, están generando y produciendo innovación tecnológica para que la innovación tecnológica venga a darle salida a todos los problemas que están teniendo nuestros productores en las comunidades. Entonces, el Centro de Innovación Tecnológica viene a ayudar desde la Universidad de la Investigación, desde la Ciencia, y aquí la importancia es que ustedes miren a los estudiantes. Los estudiantes llevan la vanguardia en la investigación y la innovación tecnológica que vamos a ir a desarrollar a las comunidades. Hoy en día se está aperturando también para hacer un sondeo de cómo va a ser lo que va a establecerse en la Universidad de forma permanente, llamado Una Estación de Camino. La Estación de Camino va a estar aperturándose oficialmente en el próximo día con todos los aliados y van a estar haciendo presentes los invitados de asociaciones de cooperativas de la zona norte. Y para él, como hoy, como les decía, es el preámbulo de lo que va a estar siendo el Centro de Profección Tecnológica y la Estación de Camino que va a tener la Universidad ofreciendo todos los productos y paquetes tecnológicos. ¿Esta experiencia también se la ofrece en otras universidades? ¿Qué otro organismo? ¿Hay apertura de otros puestos de camino? No. Como les decía anteriormente, gracias a la excelente coordinación que tenemos con nuestro aliado, nuestro buen aliado Funica, tenemos el privilegio de solo nosotros, como Universidad en la Región 1. ¿Esta experiencia como primicia para otras universidades, maestro? En el norte somos los pioneros, como les decía, maestro. En el occidente quedó en las espaldas de la UNAM León, pero en el norte, Región 1, y a nivel de Matagalpa y Inotega también, no tienen otro, solo la UCAXE en toda la región. Este centro de prospección tecnológico lo que hace es que vincula las asignaturas con este centro de prospección para que a través de él los muchachos puedan poner a disposición aquellas ideas, aquellas ideas innovadoras de las asignaturas que se imparten en la carrera de ingeniería agropecuaria y medicina veterinaria también. ¿Qué significa este centro de prospección tecnológico? Bueno, la universidad va a ser pionera de este tipo de centros y la universidad es la que en este momento va a poner a disposición de productores de las tecnologías necesarias para poder, digamos, incrementar los rendimientos productivos en su finca. Va a ser un servicio que la universidad va a dar a todo el norte del país. ¿Cualquiera puede acercarse a conocer esta experiencia? Cualquier tipo de productores, cualquier persona que quiera, no solamente, bueno, puede ser un servicio, puede ser a través de capacitaciones también. La universidad va a poner también a disposición capacitaciones en distintas, digamos, alternativas que los productores pueden disponer para mejorar, como decía anteriormente, los rendimientos productivos en su finca. Tener fincas modelos, eso es lo que nosotros queremos, que los productores tengan fincas modelos, ¿verdad?, para poder aumentar también sus ingresos, que es lo más importante. La investigación es un área que coordina con todas las facultades y todo el trabajo que se realiza es con profesores, esencialmente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y el instituto dirige un área que contempla posgrado, investigación, extensión y ahora que hemos agregado el Centro de Prospección e Innovación Tecnológica. Este es un proyecto cuyo objetivo primordial es promover la venta de servicios tecnológicos y productos sanos para una alimentación sana. Este es un proyecto que surgió desde la institución conocida como FUNICA, la cual a través de un proyecto que se llama Desarrollo de Mercados de Tecnología, propuso a la universidad la oportunidad de poder promover, no solamente lo que la universidad produce, sino también lo que producen y la venta de servicios de aliados que tenemos en la universidad que nos ayudan al desarrollo, no solamente de nuestra institución, sino al desarrollo de toda la región y garantizar una seguridad alimentaria sana y saludable. UCATSE fue pioner en su momento en el norte de las escuelas de campo, que también promueve este tipo de cultivo sano. Con respecto al Centro de Prospección, ¿es también pionera? Sí, en relación de las escuelas de campo no fue, es actualmente pionera y es referente de las escuelas de campo. Y en relación a este centro es una propuesta que fue dada por esta institución, como les decía FUNICA, y nosotros fuimos favorecidos por la propuesta presentada con la obtención de este centro, que le va a ayudar enormemente a nuestra universidad a divulgar, a promover, y a esa venta de servicios y de productos de calidad sanos en toda la región. Bueno, claro que sí, es un logro muy bueno y excelente que se está tomando aquí en la universidad. Y si se dé paso, pues es de gran utilidad para nosotros, que ya estamos, mejor dicho, fuera, porque de una u otra manera vamos a ayudar a aportar a la solución de los problemas que presenten los pequeños productores, los medianos productores. Para los alumnos que queden aquí, pues de igual forma también muy necesarios, porque eso les va a aportar a ellos al desarrollo. Y a nivel nacional, pues se va a lograr un indicador importante como es el crecimiento en la economía del país o de la nación. ¿Crees que el campo necesita innovación tecnológica, sembrar bien, sembrar sano? No, claro. Ya debemos olvidarnos de la idea de utilizar el arabo egipcio, del espeque. Debemos buscar innovar otras cosas. Eso tomándolo como un simple ejemplo. Pero está la gran diversidad de tecnologías en los diferentes productos, sean agrícolas o pecuarios. O sea, este para la generación de, o para la promoción de ideas que busquen innovar, pues, los otros productos y que sean de gran beneficio para la población en general, ya sea en el consumo o en el aporte al interno bruto a nivel del país. ¿Cómo miras el hecho de que OCATSA sea pionera en este tipo de iniciativas? Bueno, se dice que de esa forma muchas veces una entidad, una institución o un organismo pasa a la historia. Y de esperarse ahora, pues, que sea completo éxito y que se siga promoviendo, no de esta manera, sino mucho mejor, promoviendo más productos, más tecnología, incentivando a los estudiantes que son los que vamos a llevar a la práctica en el campo una vez que salgamos de este recinto. Y de esta forma, pues, que la agricultura y la parte pecuaria, pues, ya no sea la misma de siempre, sino que se utilicen más avances tecnológicos, que las ideas que se ven como algo superficial muchas veces se lleven a la práctica, que esa ciencia que está únicamente restringida a los libros o al internet se lleve a la práctica, que se utilicen todos esos procesos, todas esas técnicas que quizás se están inventando, se han inventado, que ya están, pero para generar hechos, métodos, incluso productos palpables en los cuales, pues, sean de gran utilidad para el consumidor y también para el mismo productor.